Análisis heidegueriano de la afirmación del participante PROA1. La pedagogía videomática es una experiencia significativa para presentar a la Secretaría de Educación de Medellín, porque fortalece la inclusión en la institución. La afirmación del participante PROA1. La pedagogía videomática es una experiencia significativa para presentar a la Secretaría de Educación de Medellín, porque fortalece la inclusión en la institución. Ofrece una perspectiva interesante sobre el papel de la tecnología en la educación inclusiva. Desde una mirada heidegueriana, esta afirmación puede ser interpretada como una expresión de la dialéctica entre el ser ahí, Dasein, la herramienta y la inclusión. Ser ahí, Dasein y mundo. La institución educativa, como un mundo preexistente lleno de significados y posibilidades, se enfrenta al reto de incluir a todos los estudiantes, independientemente de sus características o necesidades. La PVB, como parte de este mundo, se presenta como una herramienta que permite a la institución interactuar con su entorno y dar sentido a su experiencia educativa inclusiva. En este contexto, la PVB no es solo un medio técnico para utilizar videos, sino que adquiere un significado existencial al facilitar una relación específica entre la institución y la inclusión. Relación dialéctica. La interacción de la institución con la pedagogía videomática no se limita a una simple aplicación de una técnica. Al utilizar la PVB, la institución se convierte en un agente activo en la construcción de una educación más inclusiva. Esto implica una mutua constitución del ser y del mundo, donde el uso de la herramienta redefine la identidad y las capacidades de la institución como un espacio educativo inclusivo. Inclusión. La inclusión, en este contexto, no se limita a la integración física de los estudiantes en el aula. PVB puede contribuir a una inclusión real y significativa al facilitar el acceso al conocimiento a todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias. Al utilizar videos, la institución puede adaptar los contenidos y las metodologías de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, promoviendo así su aprendizaje y participación en la vida escolar. Significado. La afirmación de la profesional de apoyo destaca la significatividad de la PVB como una experiencia que fortalece la inclusión en la institución. Esta experiencia no solo tiene un impacto en los estudiantes, sino que también transforma a la propia institución, haciéndola más inclusiva y preparada para atender las necesidades de todos sus estudiantes. Conclusión. La afirmación la pedagogía videomática es una experiencia significativa para presentar a la Secretaría de Educación de Medellín. Porque fortalece la inclusión en la institución es una expresión profunda de la interconexión entre la educación, la tecnología y la inclusión. La PVB, al ser utilizada de manera adecuada, puede ser una herramienta valiosa para construir una educación más inclusiva, donde todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse. Este análisis heideggeriano nos permite comprender la dimensión existencial de la educación inclusiva en la era digital. Y el papel fundamental que pueden jugar las herramientas tecnológicas en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Interpretaciones posibles. La PVB como herramienta para la personalización del aprendizaje. La videomática permite a la institución personalizar el aprendizaje de cada estudiante, adaptando los contenidos y las metodologías de enseñanza a sus necesidades individuales. La PVB como facilitadora de la accesibilidad. La videomática puede hacer que la educación sea más accesible para estudiantes con diferentes discapacidades o necesidades especiales, proporcionándoles acceso a materiales educativos de manera flexible y adaptable. La PVB como promotora de la colaboración y el trabajo en equipo. La videomática puede ser utilizada para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes, independientemente de sus características o necesidades. Nota. La PVB, como cualquier herramienta, debe ser utilizada de manera adecuada y responsable para garantizar su impacto positivo en la educación inclusiva. Es importante que la institución educativa cuente con el apoyo y la capacitación necesarios para implementar la PVB de manera efectiva y sostenible. La PVB no debe ser vista como una solución única para la inclusión, sino como una herramienta complementaria que puede contribuir a la construcción de una educación más justa y equitativa para todos los estudiantes. La PVB. La PVB. La PVB. La PVB. Gracias.